Con la presencia de Dios, los servicios de los domingos se llaman primicias a Dios y las primicias son nuestras adoración y alabanza para ponerle un comienzo a la semana para que todo nos vaya bien. Cada domingo que nos acercamos a la casa de Dios, le ponemos ese sello. Nosotros magnificamos al Señor en adoración, en alabanza y también nosotros lo disfrutamos. Yo disfruto cuando adoro al Señor, me transporto a su presencia y yo me miro postrado delante de Él, de su Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Y yo sé que aquí estamos nada más en un pequeño ensayo porque muy pronto estaremos por los siglos de los siglos adorando al Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Vamos a estar con la segunda parte. ¿Cómo interpretar los tiempos? Segunda parte. Y para eso vamos a estar en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 17. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Gloria a Dios! Mientras usted busca la cita bíblica, usted se puede sentar, pero su boquita puede seguir alabando a Dios. Así que mire que yo predico y alabo a Dios, así que usted que está más comodito, alabia a Dios también. Que quede grabado, mire, en los cielos y en todo lugar y en esas ondas que están ahí en internet, que quede grabado que usted es una adoradora y un adorador de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Para la gloria del Rey de Reyes! La Biblia nos dice así, Isaías 26, 17. Como la mujer en cinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Hay diferentes gemidos. Hay gemidos cuando estamos en la presencia de Dios, quizás en un clamor profundo por un ser querido, que hay una emergencia en la nación, en la familia, en nosotros mismos. Y a veces, por lo menos, a mí me pasa así que cuando yo me tiro de rodillas delante del Señor y en esos nueve once que el pueblo me dice, a veces no me sale ninguna palabra. Solamente lloro y lloro y lloro y lloro. Y yo puedo ver una pantalla que el Señor está resolviendo todo porque es mejor la oración con gemidos indecibles. Porque es ahí cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Porque dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Siempre estamos nosotros haciendo inconscientemente a nuestra manera. Pero qué lindo, como dice en Romanos 8, que nos ayuda el Espíritu Santo a orar como conviene. Y dice que ninguno sabe orar si no invitamos al Espíritu Santo. Por eso las personas dicen, yo no veo resultados. Es que no es por el tiempo mucho que uno ore también. Si no, a veces una corta oración, pero si lo hace con todo aquel sentir que se hace uno con Dios, verdaderamente que el diablo tiene que salir chillando, como decimos, la llanta corriendo. Así que aquí, verdad, hay jóvenes solteras que estamos orando ya por ese príncipe. Por esos príncipes, todas las mujeres solteras que nos miren ahí, jóvenes solteras. Y jóvenes solteros también tenemos aquí orando por esa princesa y príncipe de estas damas que están aquí, verdad. Así que, pero la mayoría ya somos abuelitas, ya tenemos hasta nietos y es una gran bendición. Y sabemos que un alumbramiento no es fácil. Acuérdate que al principio, ya cuando tenemos siete meses, ya comienzan los malestares, la espalda, y se le llama principio de dolores, pero después vamos y ya se va acercando el alumbramiento de ocho, ocho meses y medio y se primeriza nueve meses, nueve meses, entonces ya estamos cerca al parto. De igual manera la Biblia nos toma ese ejemplo. Y a nosotros nos ha tocado interpretar estos tiempos, que estamos como esa mujer que está pronto a dar a luz, que estamos viendo principio de dolores, cuando la mujer tiene los primeros dolores, las mamás, pero cuando ya viene el alumbramiento, ya es en la hora del fuerte dolor, que eso la Biblia lo habla que va a ser en la gran tribulación, ese dolor. Y el alumbramiento es la venida del Señor, que va a venir, verdad. Gloria a Dios, no en el racto, sino en la segunda venida, donde ya la tribulación pues cesa, por eso es que el enemigo, mire usted, ponga atención, se lo voy a decir cita pílpica y usted lo lee porque no nos da el tiempo. En el libro de Daniel, capítulo nueve, del versículo veinticuatro al veintisiete, ahí dice que hay una semana, habla de setenta semanas, de setenta semanas, pero cada semana tiene, ¿cuánto? siete días, y cada día lo compara con un año, así que siete por siete son cuarenta y nueve años, y vemos que han pasado sesenta y nueve años, cuando Jesús vino, nació, murió, resucitó y ascendió, ahí se cumplieron sesenta y nueve semanas, pero las setenta semanas va a ser en la gran tribulación, por eso es muy importante leer los libros proféticos, tanto el de Daniel que es para la plataforma de hoy, en la interpretación de estos tiempos que estamos viviendo, y también el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis no confunde a nadie, ni da temor, sino al contrario, nos prepara a nosotros a veces, ahí yo creo que vienen los gemidos verdaderos, porque nos prepara del dolor que va a pasar a la persona, que se quede, pero sin embargo, la Biblia nos enseña, que la gran tribulación es para tratar con el pueblo de Israel, pero mucho de carencia se está viendo, y que es profético, que las personas se están apartando del Señor, y van a ver cientos de miles que se van a quedar, pero que lindo Dios, porque la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, que van a venir 144 hombres santos, dice, 144 mil judíos a predicar en ese tiempo, y que van a venir también ángeles, y que van a venir también los dos olivos, o sea, los dos testigos que hablan del capítulo 11 también, está apuntando, en la mente, que lindo es el Señor, yo le doy banquete aquí, allá ustedes lo graban en su mente, ¿verdad?, gloria a Dios, yo retengo mucho, a lo mejor se parece a su pastora, gloria a Dios, y entonces en el capítulo 11 también habla de esos dos testigos, ¿verdad?, de que también van a predicar la palabra de Dios, y los ángeles, tres tipos de personas, ¿verdad?, así que, pero sí, exclusivamente será para los judíos, y personas también gentiles que van a quedarse, ¿verdad?, y esperamos que usted y yo, cuando nos queremos, nos vayamos en el rato, y por eso, por eso queremos que usted pueda interpretar los tiempos que estamos viviendo, pastora, pensé que usted me iba a hablar, de fe, claro que sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y para poder interpretar los tiempos, tenemos que ser mujeres y hombres de fe, es de tener una confianza, pero bien segura en el Señor, sabiendo que aquí se derrumba, aquí se mete el agua, y nosotros permanecemos con una fe firme, lo dijo el apóstol Pedro, así que nosotros somos de los que no retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante, y vemos a través de toda la historia de la humanidad, que han existido muchos sistemas de gobiernos, han habido comunismo, ha habido derechista, izquierdista, han habido democracia, liberales, y tanto nombre de monarquía, que hoy es rey, el papá, el abuelo, el bisabuelo, y así las monarquías, etcétera, etcétera, pero se aproxima, y por eso quiero poner esta plataforma, en la segunda parte, de la interpretación de los tiempos, se aproxima, la venida del Señor Jesucristo, entonces yo no me voy a casar, después que no me voy a casar, claro que sí, Dios tiene el control, te lo voy a predicar el jueves, Dios tiene todo el control, ven el jueves, y te voy a decir cuánto bebé va a tener, que lindo el Señor, gloria a Dios, así que miramos nosotros que, cómo estos sistemas, han ido, y han ido, y han ido, y cuál va a ser ahora, el último, el último gobierno, que lo va a tener, total y completo, se llama uno, que dice en Apocalipsis, capítulo 13, y en segunda, de San Onicense, todo el capítulo 2, del uno en adelante, donde habla de un hombre, que habla del hombre de pecado, que habla, vamos a ir, segunda de San Onicense, vamos, se lo digo de memoria, quiere que usted habla su nombre, gloria a Dios, segunda de San Onicense, capítulo 2, aleluya, gloria a Dios, que lindo es el Señor, versículo 3, vamos a tocar dos versículos, vamos a ir acortando, así que nadie, os engañe, en ninguna manera, dos, porque no vendrá, sin ante, venga la apostasía, y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo, de perdición, ¿quién es ese? la respuesta está en el cuatro, el cual se opone, y se levanta, contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar, por Dios, tremenda abominación, y miren que curioso, que los judíos, no creyeron en Jesús, cuando llegó, y él dijo, por eso, Israel, Israel, que matas a los profetas, y no conociste, la visitación, de tu rey, otra vez, ellos, vuelven, a caer, y creen, en un falso, Cristo, porque Israel, está, desesperado, porque Israel, es un país, tan pequeñito, pero tan odiado, tan rechazado, tan maltratado, eso es lo más grande, que ha existido, guay, porque, la razón es, como te pasa a ti, y a todos nosotros, ya el hecho, de que nosotros, seamos hijos, e hijas de Dios, te van a ver, así, miren, llegó, y lo peor, es que se están perdiendo, que cuando usted y yo, estamos en un centro de trabajo, no ha caído fuego ahí, por usted, por eso usted tiene que decir, como dice el segundo del rey, del rey que le dijo el profeta, abre los ojos al criado, es tiempo que nuestro enemigo, le digamos Señor, abre los ojos, para que se den cuenta, la calidad de personas que está aquí, porque no están peleando contra mí, sino contra Dios, porque dice así, mía es la pelea, la batalla, así que, nosotros estamos, miren, por eso te digo, que con la fe, en hebreo, y la paciencia, se llegan a las promesas, yo sé que todos, nosotros estamos, miren, llenos de promesas, que todavía no se han cumplido, pero están firmes, para que nosotros, nos apropiemos de ellas, pero depende, cuando tú le crees a Dios, si la gente está creyendo a la mentira, usted dice, una sola verdad, y hay 99 mentiras, y creen más a la mentira, que a la verdad, siempre ha existido así, así que ese pueblo de Israel, cuando usted pueda, y me voy a traer, de hacer de paréntesis, así como usted da su diezmo, sus ofrendas, trate de darle a Israel, la Biblia dice, el que bendice a Israel, será bendecido, y el que lo maldijere, será maldecido, yo hablaba con una joven, esta semana, y yo le decía, a nombre de quien pongo esto, entonces le decía, la iglesia, o depósitalo tú mismo, y entonces, pero te voy a decir algo, y le di el consejo de Israel, tú quieres compartir, la ofrenda de la iglesia, Cristo, mi Redentor Adonai, aparta de eso, que le vas a enviar, y pon, una parte de Israel, y cada vez que le des, a la iglesia, dale a Israel, y le cuentas después, que es lo que va a pasar, en tu vida, que todo lo que está detenido, que todo lo que ha estado, olvidado, se van a abrir las puertas, Dios va a hacer cosas grandes, porque estamos dándole, mire, a ese pueblo, escogido de Dios, y un pueblo, muy próspero, porque lo dijo Dios, así que la Biblia, sigue diciendo, y Pablo le dice, en el versículo 5, que se acuerden, cuando yo estaba con ustedes, que decía todo esto, todo esto, y, tres cosas, queremos ver rapidito aquí, cuando, antes de que se manifieste, todo esto, dice que también, habrá, habrá apostasía, mire, la Babilonia antigua, va a revivir, y cuando hablamos de Babilonia, estamos viendo, un nuevo orden mundial, que están hablando, a nivel mundial, los gobiernos, ojo, y todo lo que estoy aquí diciendo, 100% Biblia, y si usted se mete a internet, usted va a decir, what, ya estamos, en la antesala, de la gran tribulación, amada iglesia, y entonces, ¿dónde está mi promesa? Hay tiempo, y ella, escucha la palabra, no te pongas triste, así que vemos nosotros, todo esto, y, y cuando hablamos, del nuevo orden mundial, estamos hablando, de una Babilonia, religiosa, de una Babilonia, o de un nuevo orden mundial, económico, y político, que trasciende, espiritualmente, por medio, de Satanás, así que, mire lo que dice aquí, en este primer punto, porque ya, en el versículo 7, de 2 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 2, y capítulo 2, porque ya está en acción, el misterio, de la iniquidad, solo hay, quien al presente, lo detiene, hasta que a él, a su vez, sea quitado, de en medio, vemos que al anticristo, se le dice, y digo, se le dice, hijo de perdición, hombre de pecado, y un hombre, lleno de maldad, ya que maldad, significa lo mismo, que iniquidad, y cuando usted mira, que de repente, como le dije, hace 1 y 2 semanas atrás, que este COVID-19, lo que ha traído, ha sido disensiones, nada más, al boloto, ha traído, tantas, turbaciones, en la gente, se han visto, los más divorcios, se han visto, la depresión más, más terrible, en niños, jóvenes y adultos, ha habido un estrés, cuando la persona va al trabajo, no se sabe, si está en un manicomio, o está, ¿dónde? es una locura, lo que hay, o si está en un zoológico, de verdad que se lo digo, se lo digo, porque uno es el que recibe llamadas, le dice, mire, ahora es por esto, estoy desesperado, estoy aquí, estoy allá, y es cierto, pero sí, con la paciencia, y la fe en Cristo, vamos nosotros, no solamente a heredar nuestras promesas, que Dios nos prometió, sino la vida eterna, y sino toda esa paz que necesitamos, acuérdense que Isaías 26, dice, que yo guardaré, diciendo el Señor, a todo aquel cuyo pensamiento, en mí persevera, y confía, es tiempo que tenemos que confiar, 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 confiar en Dios, y para no cortar este corto mensaje, quiero avanzar, ahí Señor, bendito Dios, ¿cuántos tienen fe aquí? Amén, así que, vemos, todo esto, ¿verdad? y quiero que vayamos, Apocalipsis 13, rapidito, Apocalipsis 13, mire que ya les dije, varios versículos, que no hay necesidad de leerlo, ni nada de eso, para que, usted, explicado, la Biblia, usted apunta los textos, nada más, versículo 13, el 1, me paré sobre la arena del mar, y subí, y vi subir, esta es una visión que tuvo el apóstol Pedro, Juan, acuérdense que Juan, fue el que, vio en visión, todo esto, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar, una bestia, que tenía siete cabezas, diez cuernos, y esos cuernos, diez de anemas, etcétera, etcétera, se lo voy a dejar ahí, no se lo explico, y después vemos, al 11, 13, 11, donde dice, y después vi otra bestia, que subía de la tierra, y que tenía, etcétera, etcétera, vemos aquí, dos personajes, la, una, que salía de la tierra, en el versículo 11, el capítulo 13, de Apocalipsis, y en el 13, uno, que salía del mar, cuando estamos hablando del mar, es el anticristo, y cuando hablamos de la tierra, con su característica, que no voy a hablar, de esos diez cuernos y todo, que son diez reinos, que estaban fuertes ahí, y que él hace con, una gran confederación, hace con, con el anticristo, pero después le dice, es que el anticristo es, es como Satanás, ahí mismo, ahí mismo, porque el poder que tiene, es de Satanás, ahí lo dice el tesalonicense, y vemos nosotros, de que, cuando habla de la, que salió del 1311, de la tierra, que se levanta otra bestia, está hablando del falso profeta, si usted es amigo, que me está viendo, y el respeto, con respeto, con respeto, entonces usted se merece, cuando hablamos de Babilonia, y hablamos de la, de los falsos profetas, estamos hablando, algo satánico, y diabólico, quizá usted se va a sentir, incómoda, o incómodo, pero es mejor que se incomode ahora, y no se quede aquí, en la gran tribulación, así que este, este señor, estamos hablando, nada más, nada menos, de la, religión, católica, del ciclo 17, y 18, de Apocalipsis, habla, que le dice, a la, a la religión católica, la gran ramera, la prostituta, que ha prostituido, al mundo, entero, a veces uno dice, ah, la que se acuesta con varios hombres, no, 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 también en lo espiritual, hay prostitución, así que, eh, lo que estamos aquí, lo que nos están siguiendo, quizá, ha sido nuevo, escuchar esto para usted, usted, descubrí esa palabra, algo que le voy a decir, la Biblia en internet, que todas leemos, a veces por teléfono, cuando estamos en la calle, trate de comprarse, una Biblia, la Biblia va a desaparecer, tanto física, por supuesto, en la gran tribulación, pero como estamos viviendo, principios de dolor, también aquí va a desaparecer, y no es lo mismo, que usted tenga su Biblia, toda rayadita, aquí, con todo, porque el que lee, es que raya la Biblia, ese es el que, el que hace ahí todo, y escribe todo eso, ese es el buen lector, el que tiene la Biblia, bien llena, de puntos ahí, miren, mi Biblia en el estudio, mi Biblia en el estudio, es el Espíritu Santo, y usted lo usa, claro, soy inteligente, claro que uso también, pero más, voy directo, yo no voy al jefe, yo voy al dueño, del universo, al dueño directo, así que usted no me va a ver, con tanta cosa, ahí directo, porque la Biblia misma, cuando usted le pone el vacío, ella misma se revela, por la sed y el hambre, que uno tiene, como dije el jueves, así que vemos, todo esto, ¿verdad?, de que está ocurriendo, y la Biblia va a desaparecer, amada iglesia, trate de grabarse los versículos, trate, hay un versículo, miren, a ver, yo creo que es el versículo 20, Apocalipsis 20, el pastor, ¿quién se lo me está diciendo?, y él lo pone mucho en Facebook, de la iglesia, y verdaderamente, que ese versículo, duele el corazón, donde dice, y el que no se ha ido inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado, al lago de fuego, ese es el texto, más, que da dolor, porque dice, que el que no se está inscrito, en el libro de la vida, ¿qué va a pasar?, va a ser lanzado, en el lago de fuego, ese texto, duele cuando uno lo lee, ese texto, de verdad, que tiene para sacarle, y mucho, 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 como que nos confronta, y dice uno, oh no no, yo no voy a estar, por este pequeñito vicio, por esta mentirita, por esta cosa tan pequeña, yo lo voy a quemar, no no no, ok, así que, no lo hagan, no lo hagan, así que vemos, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, segunda de Timoteo, versículo 3, no le voy a hablar, del carácter de los hombres, de los poderos días, porque ustedes ya lo saben, hemos predicado eso, muchas veces, pero el 13, quiero oír, donde dice que malos, malos hombres, y los engañadores, miren, dos tipos de personas, hombres malos, y cuando hablamos de hombres, mujeres malos, y, engañadores, ellos se juntan, y dan de mal en peor, engañando, y siendo engañados, hace un momento, les hablaba del falso profeta, y les hablaba del anticristo, estos personajes, miren, la Biblia nos enseña, de que ellos, moran el espíritu de Satanás, y han engañado al mundo entero, y en el nuevo orden mundial, cuando se habla, y cuando vemos lo económico, Babilonia, era, miren, esos barcos, iban, y venían, y venían, y dice que, la Biblia habla, aquí, en Apocalipsis, que en una hora, va a ser destruida, la gran Babilonia, y que el humo, de tan lejos, que está allá, lo va a ver, la gente de Centroamérica, la gente de Sudamérica, Norteamérica, el mundo entero, va a ver el humo, que un día, desaparece, en una hora, en una hora, todo eso, todo ese, mercaderes, mercaderes, de que, de tráfico de droga, estamos hablando de algo fuerte, de tráfico de niños, de tráfico de mujeres, de eso estamos hablando, porque si, hay tráfico de tantas mercancías, de oro, plata y todo eso, pero queremos ir, a donde ello hace daño, donde los niños desaparecen, no nos descuidemos de nuestros niños, que la cosa no está buena, ni se va a poner buena, así que, vemos, también nosotros, en esta palabra, vamos, porque quiero orar, aprovechar que usted llegó aquí, para darle, una palabra, directamente, en oración, a cada uno de ustedes, mire, en el capítulo 19, de Génesis, y en, Génesis capítulo 6, allí, no había, permiso, como lo que hay ahora, en el capítulo 19, de Génesis, de Génesis, y en el versículo 22, y 24, y lea todo el capítulo 19, se habla, donde los ángeles, llegaron, por orden de Dios, para que le dijera, a los y a su familia, que salieron fuera, y le dice, escápanlo, por tu vida, escapa, es tiempo, que nosotros, y sabe que dijeron los ángeles, sal rápido, que yo, en el versículo 22, y 19, sal pronto, dice, que yo no puedo hacer nada, no puedo, le dice, no puedo destruir, mientras tú nos salvas, que es lo que está pasando, Dios no puede destruir, ahorita el mundo, porque está usted, está la iglesia, y está el Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu Santo, es el que nos prepara a nosotros, para que conozcamos a Dios, para que nos enamoremos de Dios, para que anedemos la palabra, es la que nos dirige a esa palabra, el Espíritu Santo, es el que nos ayuda a nosotros, a conocer la verdadera verdad, y que, y vemos en el versículo de Génesis 6, dice que, se arrepintió Dios de haber hecho el hombre, y le dolió mucho en su corazón, usted no ha sentido a veces ofendido, y que le duele, y después uno dice, bueno, es mi familia, es, 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 ok, pero hoy, está legalizado, realizado por los gobiernos, ya a nivel mundial, vemos nosotros, como la perversión, y la degradación sexual, pero fila de los niños, estamos hablando de los niños, porque ellos dan permiso, porque son millonadas, las que se invierten, para traer ganancias, sacando todo eso por internet, tenga mucho cuidado, con todo, esas cosas, esas maquinitas que están allí, todo eso es diabólico, preparando, y, y, y lavando la mente, de los niños, concientizando a los adultos, y a los niños, de lo que viene, lo robótico, porque los millonarios, mira, acuérdense que, Rockefeller, solo, Billy Gay, y toda esa millonada, que dicen, los 10 millonarios más, los 4, son un montón, 14 millones, 14 millones, pero vas a hacer esto, y esto, y esto, OMS, la ONU, por favor, cuidando las naciones, hermano, si usted no cuida su casa, a través de la palabra, el que no tiene a Cristo, dice el gobernador de Nueva York, si tú llegaste a los 9 meses, y quieres abordar, tranquila, niñita, que usted aborda, y si lo tiene ya la par, una niña, niñito, los dos, que haya tenido, y si usted también quiere deshacerse de ello, también es legalizado aquí, la ciudad que nunca duerme, ni el 9 a 11, ni la pandemia del COVID, reacciona, a los seres humanos, solamente Cristo, solamente el Señor, con aquellos que quieren venir, ¿verdad? Delante de Él, oremos por los niños, oremos por nuestros jóvenes, por favor, así que vemos todo esto nosotros, y quiero, hablando de este nuevo orden mundial, vemos todo a través de la tecnología innovadora, de tantas cosas que están saliendo de esas antenas, con altas radiaciones que vienen, y usted va a mirar, ¡pum!, cayendo la gente, y vemos tantas cosas que van a pasar, ¿verdad? y vemos la marca del 6-6, que a nivel mundial, se están poniendo un chip, no es la marca del 6-6, del anticristo todavía, pero todo eso es una antesala, ya una práctica, concientizando al mundo entero, ya hay fábrica, hay una, como dije, en Wisconsin, hay una, de esas que hacen las maquinitas de coca cola, que meten monedas, y sacan un paquete de papito, y una coca cola, esa misma compañía, ya sus 50 empleados, están haciendo eso, y a nivel mundial, tantas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Pero donde queremos llegar es, que este hombre, se le está haciendo la plataforma, cada vez que usted cae, en algo de esto, Satanás se tiene una carcajada, y los demonios hacen party, cuando el cristiano evangélico, hace así, una media vuelta, y le da la espalda a Dios, y dice, Boba, Bobo, esa es mi hora, por favor, iglesia de Cristo, usted que me mira, firme, hoy más que nunca, nuestra fe, en el Señor, quiero cerrar con esta palabra, Romanos 8, Romanos 8, del versículo 22, en adelante, alerta hermano, alerta, 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 porque sabemos, que toda la creación, gime a una, y a una, está con dolores de parto, hasta ahora, dice, que, la misma naturaleza, gime, por ahí está diciendo, la madre naturaleza, a esa amamos nosotros, aman a la luna, el sol, y al creador, le dice, no te metas conmigo, al Dios Todopoderoso, pero aman, todo lo creado, si usted, cuando se mete, a estudiar, lo que es la nueva era, usted se queda, que eso mismo viene, el mismo infierno, satanismo, en puro, ¿cómo sacrifican a los niños? ¿cómo, hacen pacto con Satanás, para que le vaya mal, a un creyente, dice, que la iglesia satánica, son las que hay más, en Norteamérica, que en el mundo entero, y toda esta millonada, de gente, que le he mencionado, de los Rockefeller, mire, y el es judío, pero es el presidente, de todo esto, a ver, quiero ver, quiero decirle, algo que no es, dice que, este señor, Astana, fue fundada, por la, elogia, mazónica, y iluminantes, y este señor, Rockefeller, es el presidente, principal, de, los mazónicos, y iluminantes, de Satanás, así, usted que me escuche, estamos hablando, abiertamente, que sepa, hay una batalla espiritual, entre la, la verdad y la mentira, entre lo espiritual, de Satanás, y de, hay una línea, bien infinita, y Dios, aleluya, así que póngase, usted dice, la Biblia dice, en segundo de Corintio, que no ignoremos, las maquinaciones, de Satanás, la farmacia, Rockefeller, quiero que vendan, esta medicina, porque quiero el mundo entero, tonto, idiota, y dan, millonadas, billones, saca esta medicina, y me la venden así, me la venden así, si no nos doy, si no nos doy para la salud, si no nos doy, no nos doy para la donación, quieren gente, idiotas, para que no entiendan, la verdad, eso está pasando, con toda esa medicina, ok, así que mire, si la misma creación, dice que gime, porque vas libre, de todas estas cosas, ¿por qué? porque allá en Carolina, donde está, hay más montaña, y en California, allá hacen sacrificios satánicos, la gente cree que es solo en Halloween, no, es todos los días, mire, las estadísticas dicen, que el coronavirus, está, entre el octavo, octavo, ocho, y entre el décimo lugar, de todas las muertes, pero la muerte número uno, es, el aborto, el asesinato de niños, y luego le sigue el suicidio, y luego le sigue, le sigue los accidentes, y estamos alarmados, por el coronapiro, ya estamos inmunizados, la gloria de Dios, que linda es el Señor, usted se inmuniza, cuando viene la iglesia, vaya siempre, a la casa de Dios, porque sabemos, que toda la creación, gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, miren, y con todo eso, el Espíritu está hablando con mayúscula, y teniendo al Espíritu Santo, nosotros tenemos dolor, dolor, yo no creo que ninguna abuelita, ninguna mamá, ninguna joven, ningún joven que está aquí, y los que me están siguiendo por internet, que no sintamos dolor, por todo lo que está pasando, así que seguimos, dentro de nosotros mismos, esperando una adopción, de redención de nuestro cuerpo, porque, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza, lo que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, que lindo es el Señor, damos gracias, Padre Celestial, te doy gracias, en este momento, por tu palabra, y sé que ella no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito, por el cual, tú la enviaste, amén y amén, gloria a Dios, que lindo es el Señor. Gracias. 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 Gracias.